Música Pongo mi casa, porque es mi casa, bueno y la voluntad de ayudarles a ella también y bueno y de que la gente tenga su plato de comida que ahora lo suspendemos por la fiesta y todo eso que bueno, hacemos este otro proyecto que pienso que les va a servir a la mayoría y mientras que hagamos el bien, pienso que nos tenemos que sentir bien yo me siento bien haciendo el bien para los demás y si, lo que haya, berenjena, aceituna, hasta el tiempo de la aceituna se puede envasar así que bueno, lo que haya, durazno, peda, manzana, lo que se pueda conseguir dentro nosotros le vamos a poner la voluntad Muchas gracias Estamos trabajando desde mayo con el comedor somos cuatro mujeres las que trabajamos cocinando se cocina lunes y miércoles para 200, 250 personas y bueno, Néstor nos propuso este proyecto del dulce y bueno, dijimos sí así que ayer empezamos y bueno, esperemos que nos vaya bien que sea de beneficio para todos los vecinos más que agradecido con Néstor porque él nos ha brindado la mejor ayuda habían días que no teníamos para cocinar y él sacaba de su bolsillo y se le daba el plato de comida a la gente así que creemos que con este proyecto también nos va a ir más que bien sí, sí, somos muchísimas ya los vecinos se van sumando también nos ayudan lo que pasa que acá la señora Doña Pichona, como le decimos la quieren muchísimo ella nos ofreció su hogar acá cocinamos hacemos todo lo que nos ofrece la municipalidad cualquier proyecto siempre estamos acá unidas y después ya vamos a hacer el durazno el tomate tenemos varios productores que nos han donado fruta así que mientras tengamos vamos a seguir con este proyecto ¡Gracias!